Este es el GAUS 64 HDD y aquí tenemos el que vino de esquivias ampliado a 64K vamos a cargar el programa estamos utilizando el cable XE1541 contra este PC que está aquí y este es el que le está dando de comer a este otro supuestamente son 127 bloques por cierto me las he de aquí os parece descargar todo lo que os apetezca de modo de plus bueno a ver esta la puntito ya listo pues nada le vamos a meter un ROOM ahí va la leche pues si son los famosos scrolls esos que decía no 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 no